Las 7 publicidades de Warrobots que he recopilado y hoy quiero compartirlo con ustedes mi bros para que vean que tan curioso es Pixoney para crear sus publicidades el ultimo es el mejor, se los aseguro mi bros que les va a gustar asi que vamos a comenzar con esta primera publicidad que estamos viendo que es una piloto, usa paracaídas para tocar suelo antes de capturar a escorpión elimina a algún otro humano que aparece para tratar de capturar también a escorpión estamos viendo que captura a escorpión, ahora elimina a Loki antes de eso se ve que hay un inquisitor y mejor se sale huyendo mi bros a Loki lo termina reventando y cae un Hulk y revienta a escorpión yo creo mi bros y nuevamente la piloto usa a Hulk y sale volando esta es la primera publicidad que ha pasado, ahora vamos a ver la siguiente publicidad en la siguiente publicidad estamos viendo a Skabney y Griffey que lo parten a la mitad y eligen a inquisitor para restaurarlo, le dan una lavadita por 5 mil de plata y tambien se va a pagar 10 mil de plata para escanearlo para ver que es lo que esta dañado del robot estamos viendo que le van a restaurar la rodilla, la rodillera y despues le van a comprar una nueva arma por 100 de oro, eligeran a Vortex es algo muy curioso esta publicidad asi que me gusto mucho bien, ahora termina esta publicidad, ahora vamos a ver la siguiente publicidad estamos viendo que Fujin usa brincolin, pues de mala suerte lo elimina lo han eliminado, ahora toca usar a escorpión estamos viendo que son diferentes tipos de pilotos que se usan en estos videos de publicidad no son los mismos que existen en el juego como podremos ver a escorpión lo han eliminado, ahora no queda otra que usar a Titan Murumets con piloto, y eso que onda con piloto mi bros es algo que me llamo mucho la atencion, algo quiere decir en esta publicidad ahora vamos a ver la siguiente, Adestrier capturando pequeñas piezas a lo mejor para restaurarse un poquito mas, estamos viendo que trata de ocultarse ante los enemigos que usan un escaneador para ver si hay algun enemigo o esta capturando tambien pequeñas piezas estamos viendo al pequeño Adestrier que se va a mejorar tanto en defensa, en ataque y en velocidad y nuevamente se convierte en un espectre y vienen con todo a eliminar a los enemigos que estaban cerquita de ahí, esta es la siguiente publicidad, ahora vamos a ver la siguiente esta se pone mas bueno estamos viendo Adestrier que es lo que le toca comer y ve al perrito, mira nomas al perrito se la esta saboreando, esta comiendo bien rico y nuevamente voltea a ver que es lo que aparecerá y es Pixonic y se pone triste en esta parte es algo que se me hizo muy curioso ahora viene casi lo bueno mi bros en esta siguiente publicidad algo muy curioso es mas o menos como la pelicula de Matrix estamos viendo al pequeño Adestrier como se logra acomodar entre sus piernas es algo muy curioso y tambien viene acompañado con el dios Cossack dando unos trancazos hacia los enemigos lo que son Orochis son los malos supuestamente en esta publicidad y es algo muy curioso ahora si prepárense mi bros vamos a ver el ultimo de las publicidades mas chingonas comienza con un tanque de guerra y tiene que elegir la mejor opción para dispararle hacia el luchador y elige un gallito de juguete mira nomas que curioso mi bros eso si estuvo bien bueno diganme ustedes mi bros que tal les parecio esta publicidad de War Ross pues es algo para llamar a mas gente para que jueguen el juego de War Ross hay de varias plataformas ahora si estamos viendo que hay Steam esta lo que es el IOS esta lo que es Android en Amazon y Stormy Games eso es todo lo que existe en el mundo de War Ross mi bros espero que les haya gustado y se hayan divertido conmigo mi bros espero que les haya sacado una sonrisita de estas publicidades mencioname en la cajita de comentario cual de todas las publicidades te gusto mas estoy segurisimo que fue el penultimo y el ultimo si o no mi bros espero ver su comentario mi bros y se me cuidan mucho y nos vemos hasta la proxima chau 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 chau